Caras de tensión, caras de viaje importante. De viaje largo, de viaje largo. Vaya palo. ¿Dónde nos vamos a ayudar? Nos vamos a Beijing. ¿Se ha quedado claro? Me parece que ustedes no son los de los celulares. Si, que tal tío. Hombre, si quieres aparecer en el VLOG es tu oportunidad. Jajajaja. Ya dices, me han visto en algún lado y te tienes que ir a Youtube. Muy bien, tío. Sí, muy bien, aquí estamos. El viaje, nos toca ir a China. ¿A China? Que conste que esto no estaba preparado. No, no estaba preparado eso. A parecerá que sí, pero es coña. Sí, sí. Es muy fuerte. Esto no ha sido preparado. No, 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 no. Te digo una cosa. El avión, avión te preocupa. Se da... Che, ¿eh? Se da... Estamos dudando porque no sabemos si es un cubo... Como si es un clon de un Boeing. Lo hemos liado. Imagina que el número de un Boeing es un Vion. O es un Gatshy. Un Gatshy. Madre mía. Yo espero que lleve por lo menos Kit Kat. Te puedes venir con Jelly Bean 4.3.9 y de aquí nos despegamos. Bueno, oye, tenemos que irnos ya, Carlos. Tenemos que ir, vamos a embarcar, irnos preparando por V-Log. Porque vamos a inflar todas nuestras experiencias. Vamos a captar todo el oriente. Toda la cena. ¿Estamos de acuerdo o no? Estamos de acuerdo. ¿Tienes ganas de ir por ahí a China o qué? Yo sí. Nos lo hacemos entera. Nos lo hacemos entera. Nos lo hacemos entera, eh. Si no... Tenemos cinco días. Andando para atrás. Haciendo el moonwork. Dejadlo bien. Vamos, ya. Estamos aquí... Todo el día, todo el día enganchado. Todo el día enganchado. Ahí con el... Tienen envidia de que yo estamos en Viena. Y yo tengo tres fillillos. Es lo que tiene que tenga más sus clienteles que nosotros. Pues... Claro. Esta uno te lo voy a confiar, pero... A partir del medio millón ya te dan internet ilimitado en todas partes. Aquí hay muchos chicos. Va a estar en Viena. La verdad es que he esperado más paquita. Ya va a estar en Viena. Está pareciendo una parada técnica. Tecnica. ¿Cuál es la diferencia entre un transbordo? ¿Tenemos transbordo o...? Un transfer. Un transfer. Y una parada técnica. Pues que aquí te recluyen como si fueras un animalico. Y los otros tienen libertad de movimiento. La verdad. Una cosa que nos hemos dado cuenta y es muy curioso. Son muy chinos. ¿Pero cuánto piquis con iPhone? Sí. Todo es verdad. Todo es verdad. ¿Eso por qué? Bueno, ese ahí tiene un centro. Y Xiaomi... Yo esperaba en aquí más. O me hizo, ¿no? Me hizo. O un elephant. O un cubot. O un... La palabra que hay. Un gai shang. Cubot me mata. Cubot. No sé. La palabra es súper gracia. No he aprovechado. ¿Cómo vamos? ¿Cómo llevamos el viaje? ¿Muy pesado o...? Bien. Me he vuelto bien. Llevo una película solo, con lo cual... Te lo han estado durmiendo... Casi todo el rato. Te he puesto Maléfica o no. No te grabaré cuando estés ahí en proceso de... Lo que revés. Lo que revés. Lo que revés. Esto es albóndiga... No, no, no. No es albóndiga. Fíjate. Te la metes toda la boca. Es una comida despejorable, eh. Es lo humo, es ahí. No, esto no es albóndiga. Es algo muy raro, pero está bueno. Muy bien. Gato dice que se ahumó, pero... Habrá el camino. Cantigo, eh. Cantigo. Estamos comiendo agua. Qué viaje. Más cortito, eh. Esto es todo, macho. O sea, el viaje ha sido largo. Pero es que... Luego lo del autobús ese. ¿Esto qué es? Aquí los chinos conducen... Me hizo. O sea, eran unos suicidas. Son unos kamikaze. Yo esperaba una limusina en el aeropuerto. Bueno, sí. ¿El hotelico? ¿No se ha recibido la gente? Me hizo... El hotel no nos podemos quejar. Ah, el... Don't be late, don't be late. Que no lleguemos tarde mañana. Y el llama está contento porque la puerta se abre por NFC. Bueno, no tenemos ni idea de cómo son las habitaciones, eh. Esto es un hotelico guapo. Esto es el pasillico. ¿Qué te parece? Primeras sensaciones. Espera, espera, espera. Espera, espera, mira. Mochilas. No, no. Joder, tío. Toma, toma. Joder, hostia. Como nos cuidáis. Me hizo... Es verdad que no voy a dormir mal aquí, eh. Muy bien, tú. Coge eso que son los tickets para la comida. Madre mía. Hostia, muy bien. Y a mí los baños de los hoteles son una de las cosas que... Ven, ven aquí, ven aquí. Me ha asustado. Me pensaba que era la hotel de la Nokia y no. Es conca. Hostia, muy bien, tío. Hostia, mira que distas, tío. Distas ahí con tu despachico y el lavabo. El lavabo también está muy bien. Bueno, bueno, nivelico, eh. Muy bien, oye. Pues nada, hace mucho frío por cierto en China. Hace un frío de narices. La verdad. Bueno, déjame en paz. Voy a descansar. A esto le tiras un bocadillo y... Y se contó un cristo. Y duró dos minutos. Carlos, aquí hay mucha paz. Hay mucho... Estamos en uno de los sitios más chulos que hay, que es el palacio de verano. ¿Qué dices? No estamos en verano. No estamos en verano. Palacio de invierno, no lo sé. Pero es muy chulo y aquí es muy típico de postal de lo que es pequeño. Me siento súper relajado. No, pero la verdad es que es muy, muy bonito. Es que no está llamado Eduardo. Hace cinco minutos. Es que... Es que creemos que Eduardo se ha dormido. Creemos no. Se ha dormido. Y si no se ha dormido, ¿para qué no sale? ¿Dónde estás Eduardo? Que no debo saber dónde estás. Me imagino que estarás en el... En la ciudad prohibida no está. Ay, perdón. En el palacio de verano no está. Es brutal. Es muy bonito. Es brutal. Es muy bonito. Es muy típico eso. ¿Por qué? Hacen... Hacen la señal de la victoria. Siempre. Además con las dos manos, de forma simultánea. Con un gorrito que tiene... Tiene... Tiene orejicas. Tiene orejicas. Tiene orejicas. Tiene orejicas, el gorrito. No nos entiende, ¿no? Pues sí. No sé, pero... Son graciosas. Son... Son... Son como adorables. Hacen... Son mágicas. Ay, qué mágicas. Son... 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 Bueno, pues... Bonita forma de despedir. ¿Despedir qué? El... Ah... Despedir y quedarte. ¿El palacio de verano? Todo China por recorrer. Hemos hecho puertos. Esto está muy alto. Todo el cardio... Todo el cardio que tiene que hacer toda la semana. Ya le he hecho ayer. El film ha hecho llegar a los pasos. Conseguido. Objetivo logrado. Enhorabuena. Yo voy a hacer un surfing. Esto ya es muy raro. Para hacer sus necesidades. Una bolsica, ¿no? ¿O qué? Si alguna vez se ha visto malo, o se ha puesto una sonda, o se ha puesto un gotero, o se ha puesto un gotero. Con la medicina. Cuando estoy malo. ¿Pues ahora los árboles en China también? Esto, Carlos, tiene que tener una explicación que tú y yo no sabemos. Porque es una sonda. Es una sonda sonda. De eso que cuando aprieta sale más o menos. Esto es muy extraño. ¡Eh! Nunca se sabe cuando hay una explosión nuclear. Pero que tiene... Que tiene Abrevabil y todo. Es como una superlata de atún. ¿Lo abrimos? No. Yo creo que no, ¿no? Yo no quiero ver. Molaría con lo del otro. Si lo abrimos ahora sí te lo pones. Venga, va. Bueno, oye. Turismo, pero yo ya hemos venido... A currar. A trabajar un poquito. Muy elegante, ¿no, Carlos? Oye, he hecho un pincelico. Yo tampoco estaré. Yo también, yo también. Bueno, oye. Meizu Pro, eh... Tenemos una bolsita. No va el móvil dentro. Tenemos... Cuando la ha cogido, digo... Pero había, había... Una botella de agua. Había una botella de agua. Mira, mira, mira. Mira que despliegue chinil. Ahí... Es una... La palabra... El término chinil es... Chinil, chinil. Lo curioso es que hay algunos que van... No, no, no. Van de militares. Van de militares. Pero de... De camuflaje de cuando nieva. Sí, pero de camuflaje horterilla, ¿no? Un poco... Sí. Un rollo Action Man. ¿Te acuerdas Action Man de pequeñico? Sí, sí. ¿Habían algún trajecito así? Un nuevo despliegue de los... O sea, el traje ese es leyendioso. Sí, sí. Muy bien. Pues oye, a ver cómo que nos sorprende. Cuando veo luces de neón, llama, me suelo poner contento. Saben que no se está viendo nada en el balón, ¿no? Da igual, pero se escucha nuestra voz, que es lo más importante. Buah. Eso ha sido un poco docente. Es que quiero para que la gente vea y lo viva desde dentro. Como si hubieran venido a China con nosotras. Han venido a China con eso. Nuestros corazones están aquí. Vaya. Bueno, oye, a ver que... A ver si nos cae un móvil. Que estaría bien. Debería, debería. Debería caernos un móvil. Ya un poquito más de luz y el teatrillo. Hostia, pues ahí... Este es gentío, ¿eh? Gracias. Bye-bye. ¿Qué tal de la gente no abre? ¿Qué tal de la gente no abre? waldo a la gente. Gracias. Bye-bye. a mí yo soy de esperar poco es lo que toca, hay muchos sin adelante Carlos si lo puedes poner a cualquiera ya, pero es parte de la gracia del evento hay que vivir la experiencia ¿qué te ha parecido? así en línea encargable bien, muy bien parece, me parece de pepinillo eh, puta mierda no, no, no es la frase estos chinos es muy de jugar no, tiene buena pinta es una renovación de todo y vamos a tocarlo y haremos una toma de contacto yo lo que digo es que a mí el Flymo ese de momento no me convence me faltará a probarlo pero el hardware Flyme, Flyme Flyme, Flyme, es verdad ¿va a durar mucho vuestra guerra dialéctica? como se pronuncia Flyme, es que se dice Flyme ¿puedes a una cefata? es totalmente necesario en una cosa de este tipo puedes pedirle lo que quiera que haga que jose, que se ría es que la postura es muy... pero es que está está limpiando el... tiene que limpiar el Carlos esto es muy machista es que limpia esto es muy machista esto es culpa nuestra no, 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 pero es que no entiendo nada me hizo muy mal a ver, es un selfie como yo manda a ver qué tal bueno, ¿y qué os ha aparecido en la mano? bien, yo sé muy ligero muy ligero dejad que lo pesen ellos mismos ¿qué tal? y luego hemos estado viendo cómo va lo del lector de huellas y hostia, la primera muestra va, dicen medio segundo pero yo creo que menos ahora no lo voy a configurar lo ha puesto en castellano lo ha puesto en castellano hombre, evidentemente que sí este está haciendo una cara en plan, ¿qué coño? han hecho estos no, pues muy buenas sensaciones, ¿eh? en serio, odio la censura de este país, ¿eh? este se ha conseguido pillar un V es un hacker, ¿eh? aquí donde lo veis lo caliente el servidor de Hong Kong o sea, no rutea ni su móvil pero luego aquí donde lo ven yo elijo las cosas yo cuando me ponen cadenas las rompo bien hecho, bien hecho ya estamos aquí brincando sin Instagram sin Twitter sin Facebook esto que hay puta vida estos chinos horrible esta gente está que no si no tiene redes sociales se colapsan vamos a la plaza de Tiananmen pero si hay un atasco bonito como siempre y no hay más que coches y coches la gente va un poco loca conduciendo que grande, ¿eh? vaya, nada la platica la plaza de Tiananmen considerada una de las plazas más grandes del mundo y podemos dar feces con la primera o la segunda yo digo que la segunda pero mira para que os hagáis un poquito la primera plaza de Cataluña yo creo que hemos pasado control pero no nos han cacheado yo no tenía ilusión o sea, ha visto un occidental atractivo y ha dicho no, ¿no? se han quedado con la París ha hecho porque era una chinita era una chinita tú y vamos a enseñarnos de cerquita una foto del Mao Zedong que era un dictador ahí que los llevaba a todos justo me estaba fijando en el careto ese pillaré toda la esencia del gran líder te ha pillado la esencia al menos sabes que soy el puto gran líder bien dicho hombre aquí sería el señor de la fotografía vaya cierro bueno el tío tenía un pequeño problema con su pelo de alopecia tu pelo Carlos no lo tenía tu pelo lo tenía pero igual de jovenazo sí que lo tenía lo que tenía era el control de todos los que están aquí que no son pocos pues muy bien la plaza es muy bonita hace mucho frío y ahora vamos a ir a ver el templo perdido que perdido perdido que tampoco está perdida porque está aquí atrás porque se juega la palabra no, no es perdida es prohibida es prohibida es prohibida es prohibida es prohibida luego el templo del cielo por eso él tiene más suscriptores que nosotros no, 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 no estas cosas nos vamos a infiltrar entre los chinos estamos muy metidos en el grupo aquí hay más chinos que en Santa Coloma grabaré no te digo nada no sé yo en fondo a veces eres mal te falta la gorrica te falta la gorrica pero yo no tengo suficiente como para acabarla como la llevan ellos y la banderica comunista la banderica la tendríamos que haber pillado ahora si nos dicen algo tú disimula yo soy youtuber deja de pasar nos ponemos a bailar aquí Carlos para el vlog no quedaba mal ¿qué te parece? ¿anima? muy bien interesante yo voy a aprender la coreo antes ¿qué? yo voy a aprender antes la coreo porque tiene buena vida ya me hace luego dicen que son muy fácil pasico adelante pasico de atrás pero pasico de derecha mira no luego dicen que son soseras pero se tomó en el coco ¿eh? tiene el ritmo en la sangre yo he visto Ricky Martin moverse menos que estos ¿eh? alguna vez esto es un parte cintura parte braga esto es un parte braga ¿eh? ¿qué hace? muy bonito ¿qué opinas Carlos? esto es guapo ¿eh? no está mal no está mal hostia muy bonito todo lo que veis no es no sabemos si es niebla o es es mierda no es contaminación es contaminación es porquería estamos en el templo del cielo ahora muy bonito un parque muy grande con muchas cositas bonitas te has dejado el palo de hacer selfie llama fíjate a ella lo que va a hacer si lo tuviéramos ahora ella va a sobrepasar pero ella no usa no usa el mando a distancia pero mira es capaz mira ahora es como si fuera Yao Ming yo creo que puedo conectar el mando del palico que tiene botón para cámara 360 ¡buah! ¿eh? ¿qué hace de la botón? así no la quiero vámela más cerca vámela más lejos pero Carlos capta toda la esencia siempre he estado igual con la foto no es tan complicado ¿qué quieres? ¿qué te hagas? pues mira yo me siento aquí tú me coges de atrás con perspectiva que se capte el sentimiento que tiene China ¿sí o no? ¿podrás con ello? venga no me gusta salir con gafas en YouTube en absoluto horrible no, al mismo inicio salía con gafas pero luego ya no me gusta tú sabes que la gente con gafas molamos más no pasa nada la gente que llevó gafas somos mejores el llama llevaba gafas en su momento pero el tío no ha renunciado no quiero hacer un control ojo bueno oye seguimos por el templo del cielo que es enorme no hacemos más que caminar hemos pagado la entrada completa vamos a un sitio y nos aparece una China diciendo que no podemos entrar teníamos que pagar más no, no, no ha dicho ha dicho ticket office joder problema de dinero lo bueno que tiene esto que es muy muy barato o sea aquí coges un taxi de no sé cuántos kilómetros y pagas 5 euros casi la verdad que está muy bien mucho verde mucho árbol y avenidas muy grandes y ahora un poquito de realidad ¿no? porque también es bonito mostrarlo que no todo es modernidad ni mucho menos es que el chavo siempre está ahí que aquí me hace más que comer gato me come la moral me hace ahí me pegan en el punto débil ¿no? vale, cabrón se me metió esto joder así todo el puto día está todo el puto día al final hemos caído al McDonald's ¿eh? que conste te pala con el móvil ¿cuánto hemos pagado? es acojonante al cambio 14 pagos 6 menús y unos mangroves las días que nos hemos comido 6 menús que van a aparecer 6 menús y unos mangos por 14 euros y somos 3 somos 3 vamos aprovechando ahora que tenemos cosas de que un café cuesta más que un menú pues no tiene mucho sentido porque no tienen que estar de Colombia ¿te falta mucho? ¿youtuber? no, no, no ya acabo es que ahora que tenemos internet por un momento aprovechamos, hombre que aquí que esté bloqueado el youtube y todo esto todo el hecho lo de todo el rato, Carlos es muy igual ¿no? todo un poco tiene un sospechoso parecido es todo es como si entráramos siempre en los mismos sitios el problema es el siguiente el problema es que no llevamos guía no nos enteramos de que es cada cosa claro y decimos no, claro pero esto si supiera exactamente probablemente todo tiene su trasfondo, su historia todo tiene su función lo que pasa es que no lo entendemos somos unos incultos yo os lo dije digo que con el partner nos daba una audioguía de esas automáticas que no, que no y... nos vamos a gastar en sake esta noche el sake japonés ¿qué quiere decir? ¿que no puede haber sake en China? sí entonces también hay cerveza, ¿verdad? y nadie dice nada está... está mucha gel está bastante socico parece más una oveja está gorro está descuidado y míralo está a punto de morirse este ha decidido no jalarlo acércate valiente pita, pita pst, pst, pst ¿qué hace el café? me da, me da repeluco tienes el white de la Google Pro y la gente no lo ve ahora es que la Nexus y el One sí que lo tengo a controlar pero este está ahí un poco hostia, he visto gatos en mejores condiciones esto me sale a mí muy mal tú sabes que lo llevo muy en el heart está muy abandonado ¡Gracias!